En este video hablaremos de cuándo no pagar tu tarjeta de crédito y algunas estrategias para mejorarla. Primero, debes de entender las fechas del statement de tu tarjeta de crédito. Una vez al mes, el banco de su tarjeta recopila toda la actividad en la cuenta de su tarjeta y genera su estado de cuenta. Esta fecha también se conoce como fecha de cierre. Cualquier cosa que suceda después de esa fecha, incluida la actividad entre el momento en que se crea su estado de cuenta y el momento en que lo recibe, se incluirá en su próximo estado de cuenta. Cuando el estado de cuenta se produce, se muestra el balance que hay en su cuenta. El due date o la fecha de vencimiento. Esta es la fecha en la que se debe pagar al menos el monto mínimo adeudado. Esta fecha de vencimiento suele ser unas tres semanas después de su estado de cuenta. La fecha de informe. Esta es la fecha en el que el banco de la tarjeta informa su balance a las agencias de crédito. Existen tres burós de crédito principales. Estos son TransUnion, Equifax y Experian. Cada uno de estos burós utilizan un algoritmo diferente para calcular tu informe de crédito. A diferencia de la fecha de cierre y la fecha de vencimiento, la fecha del informe no aparece en su factura. Para saber esta fecha, tienes que llamar a tu tarjeta, ya que cada compañía de tarjetas de crédito reportan diferentes fechas, pero usualmente es alrededor de la fecha de cierre de su estado de cuenta. Ya que aclaramos esto, no debes pagar tu tarjeta después del día de pago. Obvio. Lo sé, es obvio, pero tenía que decirlo en el video. Si por cosas de la vida pagas tarde y estás preocupado cómo esto afectará tu puntaje, no te preocupes. Solo se reportan pagos tarde de más de 30 días en tu reporte, así que tu crédito va a estar bien. Lo único es que vas a tener un cargo en tu tarjeta por pagar tarde. Nuestro consejo aquí es que lo llames y bien importante que seas amable y expliques tu situación y podría ser que te cancelen ese cargo. Esto es algo que nos ha pasado, bueno, a mí no, a Félix, y hemos llamado y han cancelado el cargo. Segundo, no deberías de pagar tu balance completo antes de que tu tarjeta envíe la información a las agencias de crédito, ya que se reportaría 0% de utilización. Aunque esto no afecta a tu crédito, no obtienes los puntos de la utilización. Para explicar qué es la utilización, es el porciento que estás utilizando de tu límite de crédito total. Por ejemplo, si tienes un límite de crédito de $5,000 entre tus tarjetas y su saldo es de $2,000, su utilización es de 40%. La utilización de tu crédito compone 30% de cómo calculan tu puntaje. Por eso, tú siempre quieres que se reporte una utilización en tu reporte pero baja. Lo ideal es que sea de 30% o menos, pero si logras que sea de 1 a 10% es excelente. Una estrategia que hablamos en el canal para subir tu crédito es hacer un pago parcial de 90 a 99% de tu balance antes de que se reporte la información de tu cuenta a los buros de crédito. Dejando un balance de 1 a 10% que vas a pagar el día de pago para no pagar intereses. Esto permite que se reporte una utilización baja y esto sube tu puntaje. Pero si esto es muy complicado para ti, solo mantente utilizando el 30% de tu límite de crédito y pagas siempre a tiempo y tu puntaje subirá. También te ayudará a subir tu crédito el destruir ese like y suscribirte a nuestro canal. En serio, no deberías solo de hacer los pagos mínimos, ya que primero afecte a tu utilización y segundo, tus finanzas. Por ejemplo, nosotros tenemos un balance adeudado de 1.309 dólares y el pago mínimo es de 40 dólares. Nos tardaríamos 4 años en pagar nuestra deuda y pagaremos más de 400 dólares en intereses, o sea, se los regalamos al banco. Por eso es muy importante que usted pague en su totalidad. Entendemos que todos tenemos situaciones financieras diferentes. Quizás está viviendo cheque a cheque o el dinero está corto. El mejor consejo es que pagues lo que más que puedas antes de la fecha de cierre. Al menos trata de dar el pago mínimo. Ten en cuenta que la deuda de tarjeta de crédito son una de las peores deudas debido a los intereses tan altos. La mayoría de los bancos tradicionales tienen un APR entre 18 a 22%. ¿Y qué pasa si tengo una tarjeta que ofrece 0% APR? Tienes que aplicar la misma técnica. Cada vez que tienes un balance en tu tarjeta de crédito, esto no ayuda a la utilización de crédito. Si tienes más preguntas sobre el crédito y quieres aprender más, nosotros hicimos este video el cual contesta las preguntas más frecuentes sobre el crédito de una manera fácil y sencilla como este video. Y si quieres mejorar tu crédito y entenderlo, tienes que verlo. Y esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Bye.